Mónica Quiroz Viana, la secretaria de Educación de Antioquia, secretaria nos alegra saludarle en esta jornada tan especial, sabemos que usted está muy pendiente de esos 116 municipios en este momento donde los muchachos están volviendo a clases, pero saca el ratico para compartir con nosotros este retoma, este reinicio de actividad de buenos días. Muy buenos días a todos y a todas las personas que hoy están conectadas con Telia Antioquia. A propósito, ¿cómo va el asunto? 648, muchos muchachos ya en las aulas de clase, ¿qué reporte tiene a esta hora? En matrícula oficializada tenemos alrededor de 330 mil estudiantes, estamos esperando que hoy ingresen a las instituciones educativas oficiales y no oficiales alrededor de 445 mil estudiantes, seguimos buscando, tenemos alrededor de 19 mil desertores, tenemos un récord que traemos desde pandemia que hoy seguimos buscando en los municipios con campaña de matrícula, el año pasado tuvimos prematrícula, una campaña muy intensa, los municipios donde tenemos mayor deserción y reporte y tenemos más o menos alrededor de 13 mil estudiantes retirados, tenemos un techo más o menos de 481 mil estudiantes que debemos tener matrícula oficializada para este año. Y en esta respuesta usted ya deja ver dos retos, los muchachos que han desertado, especialmente desde la pandemia y lo seguimos buscando, y esto no es un tema exclusivo de las autoridades, socialmente tenemos ese reto para que ninguno se quede por fuera, pero lo segundo que nos llama mucho la atención, ¿por qué somos tan, cómo decirlo, descuidados en oficializar las matrículas? Empieza a ejecutarse el cronograma y miles de muchachos no están registrados oficialmente, ¿cómo vamos a mejorar esa condición? Ese es el reto que tenemos y por eso empezamos desde el año pasado con un cronograma muy intenso, facilitando los mecanismos para que los padres de familia o los acudientes puedan ir a realizar su proceso de matrícula, los estudiantes antiguos solamente como indicando vamos a matricularlo y los nuevos facilitando la copia del registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad, independientemente pues como de los casos, por eso es lo que tratamos de hacer, no solamente la gobernación de Antioquia, que hay que reconocer también a los municipios, de las alcaldías municipales, hay alcaldes muy jugados que inician campañas por su parte y van buscando también a estos estudiantes y pues como lo llamaste muy bien, es un reto como sociedad que los niños, niñas y jóvenes estén dentro del sistema educativo, es un reto para todos, para los ciudadanos, para esta sociedad, es construir un mejor futuro. Secretaría, pues está ese reto principal que es que todos los niños, los adolescentes tengan ese acceso a la educación, yo quiero preguntarle por las plazas de los docentes, porque muchas oportunidades, ese principio de año surgen esos inconvenientes porque no están completas, no están todos los profesores, ¿con qué panorama empezamos este 2023 en las instituciones públicas? Bueno, nosotros tuvimos un proceso de reorganización muy importante el año pasado, entre los meses de septiembre y noviembre, estos procesos de reorganización nos permiten identificar qué plazas tenemos vacantes, inician los traslados ordinarios, esto que es profes de carrera, buscan cuáles son esas plazas que se empiezan a ofertar en los 116 municipios y seleccionan, entonces se empiezan a mover como los huequitos, entonces este se mueve para Copacabana, entonces tengo que cubrir de dónde salió, puede haber salido de Anorí, entonces hay que cubrir en Anorí, muchos profesores cumplen su edad de retiro y solicitan ya salir del sistema educativo y eso es digamos a partir del 30 de diciembre y pues la Secretaría de Educación no para e inicia todos los procesos de búsqueda activa también de docentes, hay áreas muy difíciles también que se nos dificulta el nombramiento de algunos docentes, muchos son por ejemplo de carrera y viven en otros departamentos, entonces no se presentan, son trámites administrativos que debemos emprender y liderar y pues ese es nuestro compromiso como Secretaría de Educación. ¿Y el año pasado se hizo el concurso también? Sí, se hizo el concurso, ese concurso todavía no está activo, lo primero que se hizo fue el proceso de evaluación que es como el primer escaño y ya sigue la verificación de antecedentes y creemos que ese concurso quedaría firme para este 2023. Secretaría, yo quiero insistirle en un llamado, no hay excusa, es decir, si no se tiene el uniforme, no importa, si no se tienen los cuadernos, no importa, algo se hará, pero que se matriculen y si estamos en ese llamado que puede ser bien importante. Lo más importante es que estén en las instituciones educativas, la escuela siempre ha sido un entorno protector, es un entorno de paz, allí los niños tienen todas las condiciones para su formación y no solamente eso, sino también todo el tema de alimentación complementaria, entonces para nosotros es muy importante como Estado y como sociedad que los niños estén en las instituciones educativas. ¿Hay modificaciones o novedades en materia de contenidos académicos o el contenido sigue tal cual venía transcurriendo con lo aprobado, pues obviamente por el Ministerio? Por el momento seguimos igual, nosotros estamos esperando que nos compartan los borradores de las modificaciones que han sido anunciadas por el Ministerio de Educación, en todo el tema de alineamientos y contenidos es competencia del Ministerio de Educación Nacional, no solamente en esos temas, sino también lo que anunció el ministro más o menos la última semana de diciembre con relación a esos recursos adicionales para el SGP, que es el que financia todo el tema de nómina, de los docentes y prestación del servicio educativo, entonces estamos esperando esas reformas para acompañarlas en el estudio y pues buscar que las mejores condiciones se cumplan para todos y todas. ¿La salida de la estrella de los no certificados tiene algún impacto en la estructura o en la visión o el trabajo que tiene la Secretaría para este año? Bueno, recordemos que el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de la Burra, es ahora ya un municipio certificado en materia de educación, es decir, es autónomo en el manejo de sus recursos, las plazas y todo su sistema educativo. Pues hoy digamos como el impacto a nivel de matrícula, son más o menos 15 mil estudiantes que inicia el proceso de administración por parte del municipio de La Estrella, alrededor de 265 docentes, digamos que con el volumen de la gobernación de Antioquia, que nosotros tenemos 19 mil docentes y alrededor de 2 mil administrativos, el impacto se siente más en la matrícula, son más estudiantes que docentes, pero pues seguimos acompañando, nosotros hacemos parte también de la red de secretarías de educación del Departamento y del Área Metropolitana, así que nos acompañamos. Secretaria, con la pandemia se dejó en evidencia las condiciones muy complejas de muchas instituciones educativas del departamento, pues que incluso increíblemente no contaban con el servicio de agua potable, se inició todo ese proceso de recuperación ya hace dos años y yo quiero que nos cuente un poco de los avances y sobre todo en estos establecimientos educativos en los centros rurales, ¿en qué condiciones van a retornar los estudiantes? Bueno, la mayoría de estas condiciones fueron atacadas en pandemia porque eran las condiciones para poder retornar, seguimos conectando, EPM nos apoya también en el proceso de conexión, en las fundaciones, las empresas, los mismos municipios, se inició un proceso muy importante mejoramiento de las condiciones de las instituciones educativas, hoy en Meta tenemos la meta de plan de desarrollo cumplida, vamos a llegar más o menos a 500 instituciones educativas mejoradas y digamos que lo primero que se toca es el tema de cocina y baños que es lo que permite la prestación en condiciones de dignidad del servicio educativo. Secretaria, este fin de semana se hizo viral un video en el que se ve a un niño con unas cualidades, unas habilidades aparentemente muy desarrolladas en materia de matemáticas, por el acento muchos han dicho eso es en Medellín, eso es en Antioquia, incluso la administración se ha puesto en disposición de su búsqueda, ya tienen datos, ya se sabe exactamente dónde es para decirle a todas las personas que están digamos prestas a colaborar, ya se tiene más información. Yo creo que a todos nos llegó el video de Juan José, un niño pues vendedor ambulante con unas condiciones digamos excepcionales por decirlo así, que no digamos el rasgo principal para que manifestaba no estar estudiando, empezamos a buscarlo, también tuvimos respuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional, al parecer es de Sevilla Valle, todavía no está como por decir así la noticia confirmada, lo seguimos buscando, pero también para aprovechar hay muchos Juan José, hay muchos Juan José que nosotros nos encontramos como ciudadanos en la calle, en los municipios cuando salimos y el llamado también en la ciudadanía es bueno, cuando encontremos un Juan José, busquemos a la Secretaría de Educación Departamental, tenemos nuestras redes abiertas, la Secretaría de Educación de los municipios y busquemos como estos niños pueden ingresar al sistema educativo. Secretaria, lo último, programa de alimentación escolar, cuando se activa, arranca de una vez con la presencia de los muchachos en los municipios, ese tema como esta que es vital, porque en algunas oportunidades la deserción se da por eso, por esa falta de acompañamiento o por no tener ese complemento para que ellos estén allí tranquilos y puedan estudiar. En la mayoría de los municipios arranca con el calendario escolar, las contrataciones de este programa de alimentación escolar se realiza directamente por los municipios, la gerencia de Maná está muy pendiente, realizó todos los procesos de contratación, elaboración de minutas y traslado recursos a los municipios finalizando el año 2022, y pues estamos monitoreando constantemente que se cumplan todas las condiciones. Secretaria, gracias, vamos a estar muy atentos, estas primeras, esta y estas primeras semanas son clave en este ingreso de los chicos al sistema educativo y vamos por esos que desertaron, porque ni uno, que ni uno se quede por fuera, gracias Secretaria, y que sea muy exitoso en contenido académico este 2023. Muchísimas gracias a todos y sí, que ningún niño se nos quede por fuera del sistema educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!